Y por Montes está de aniversario, dentro de unos días se celebra su 25 aniversario ya una empresa fundada hace muchos años, está aquí, bueno, la cabeza pensante también junto con su padre, que hoy no ha venido, pero está ella en representación y también el jefe de venta, que lo conocemos también mucho, es Antonio que bienvenido a los dos, Pepi, Antonio, de verdad, bienvenido a este estudio de televisión que ya era hora ya de que vinieras un día y bueno, ha tocado hoy tiene que ser el aniversario para que vengas, que tal, bueno, hoy ha habido por todos los platos por toda la radio, para hablar de este evento tan bonito, 25 años Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu invitación, que nos conocemos hace un montón de años y efectivamente hemos coincidido en un montón de sitios, pero es la primera vez que vengo a tu estudio, gracias Sí, la verdad que hemos tenido entrevistas en Onda Cero, hemos tenido entrevistas en Radio Televisión Marbella y esta mañana hemos tenido la rueda de prensa en el Ayuntamiento Sí, porque, bueno, el evento es importante, estamos hablando de 25 años que son muchos días al frente de una empresa, con sus altos, sus bajos, con todo lo que conlleva me gustaría empezar desde el principio y saber, bueno, pues cómo se fundó la empresa cómo fue esos momentos, que lo recordará, vamos, como si fuera ayer Pues la verdad que sí, que el otro día, cuando hicimos un poquito de recorrido por el tiempo es increíble lo rápido que han pasado los 25 años y mira que han sido intensos, muy difíciles sobre todo el que una empresa, una distribuidora de bebidas, la gerencia de una mujer, pues no es habitual normalmente es un gremio que lo llevan los hombres, entonces por ahí ha sido complicado también pero bueno, en fin, mucho esfuerzo, mucho tesón y aquí estamos después de 25 años Te cuento un poquito Nosotros empezamos, bueno, mi padre empezó unos cuantos años antes con una furgoneta y él lo hacía todo, él montaba los grifos, él buscaba los clientes El tema era que, bueno, nosotros hemos vivido en Alemania mi padre es de Montejaque, se fue de inmigrante y por eso el contacto y el tener que ver con productos alemanes Lo primero que hicimos fue importar una cerveza alemana y como te estaba diciendo antes, pues era, él se lo hacía absolutamente todo En 1991 fundamos Importmontes Tuvimos un empleado, una furgoneta y un millón de pesetas de aquel entonces que ya era increíble Y la calle para correr Efectivamente, además que empezamos en plena crisis y no fueron tiempos fáciles No fueron tiempos fáciles Lo que pasa es que como empezamos de cero, pues todo era crecer Tanto es así que en el 92 empezamos a coger un montón de productos más como agua fomella, cervezas el águila y un montón de productos más Hoy por hoy tenemos mil productos Mil, o sea, qué barbaridad Dos mil quinientos clientes activos Cerca de 50 empleados Y todo esto, pues, si miro atrás y veo lo que nos diferencia Teníamos claro que el concepto de negocio tenía que ser diferente a lo que había Quizás por la mentalidad que mi padre se trajo de Alemania Y yo también, porque yo nací allí Pues cambiamos un poco Cómo hacían las demás compañías el trabajo Las diferentes compañías que existían eran de monoproducto Nosotros elegimos otro sistema de trabajo Otro modelo de trabajo Que era tener toda la gama de productos que un cliente podría necesitar Eso en primer lugar Luego tenemos una obsesión con lo que es la calidad La calidad del servicio Lo primero es el cliente Lo primero es darle apoyo y toda la ayuda que podemos Y con los años, pues, eso se traduce en que hacemos prácticamente de todo lo que le hace falta a un cliente ¿Qué significa eso? Le damos formación Le damos formación desde... Bueno, primeramente le ayudamos a elegir qué tipo de maquinaria necesita Tenemos el mejor servicio técnico que existe en España por parte de Heineken Las máquinas con menos consumo de mercado A partir de ese momento cero Pues le enseñamos a su personal tirar la caña perfecta Le hacemos, le ayudamos en hacer la carta de vino Hacemos catas de vino Claro, que soy una escuela Visitamos, totalmente visitamos bodegas Hacemos, tenemos colaborando con nosotros Pedro García Que fue campeón de España de Flair Que es coctelería acrobática Y este hombre con un porfolio de productos que se llama Fabri Le ayudamos al cliente a hacer una carta de coctelería Tenemos cocteleros que les ayudan a hacer gin tonics Hacemos masterclass Bueno, el fenómeno de gin tonics, ya que lo has mencionado Efectivamente Eso es fenómeno, ¿no? Está muy de moda ¿Cómo se llama estos fenómenos? Está muy de moda ¿Qué tal el fenómeno gin tonics? Pues la verdad que ahora la gente pues les encanta, ¿no? Y tomas, tienes una comida y después te tomas un gin tonic, ¿no? O un medio gin tonic que también está de moda Lo que más bien también está como vuestra empresa, ¿no? Y por monte es cuando cogeis cosas en exclusiva, ¿no? Que hemos hablado algunas veces Y dicen, no, pero esto lo tenemos solamente nosotros en exclusiva Solamente lo tenemos nosotros No hay otras personas que lo tengan O sea, llegar a ese mercado, ¿no? Decir, no, esto lo tengo en exclusividad Es que esto no te lo voy a vender a nadie Porque nada más que lo llevo yo, ¿no? Es que es complicado ese tipo de mercado, ¿no? De tener uno que no lo tenga otro, ¿no? Lo lleves solamente tú No, todo lo contrario, no es complicado Es, nosotros somos distribuidores oficiales Y eso significa que tienes todo un equipo detrás tuya Que te apoyan, ¿no? O sea, no solamente tenemos los 10 comerciales nuestros El jefe de ventas, que es Antonio Y nuestros promotores Sino también contamos con una plantilla Que ponen los proveedores Pues en el caso de Schweppes Que precisamente están funcionando increíblemente bien Con toda su gama de tónicas especiales y premium que tienen Por lo que tú has dicho, el fenómeno del gin tonic Ponen cocteleros Heineken pone la formación Pone el servicio técnico Cada uno ya pone su... Tiene sus delegados Es especialidad Les ayuda a montar eventos Hacemos kits de fiesta Promociones especiales Trajes a medida para cada cliente Entonces, eso es muy importante O sea, no somos una empresa Que vamos a un supermercado Compramos una oferta y la revendemos Tenemos casas importantes a nuestras espaldas Como te he dicho antes Pues trabajamos con Heineken También trabajamos con App y Mef Que es el primer grupo cervecero mundial Trabajamos con Red Bull Trabajamos con Leche Asturiana Trabajamos con Aguas Fombella 23 bodegas Tonic Ashwebs O sea que tenemos muchísimo producto Y además que hemos ido a bodegas juntos Hemos estado en Moro Santo Efectivamente A mi ronda querida Hemos estado juntos Que nos hemos pasado muy bien Muy bien Muy bien Y bueno, yo no sé en qué radica Por ejemplo, una empresa tan importante Como es la tuya Pepi Impormonte Que es que llegáis a todo sitio Tenéis tantísima gente a vuestro alrededor ¿Cómo se consigue eso? ¿Cuál es el secreto? No sé si es un secreto ¿Qué os ha dado ese éxito y ese renombre? Pues mira, estamos dentro de ese 99% Que consigue las cosas por esfuerzo Luego hay un 0,5% que lo consigue Porque son súper dotados Y otro 0,5% que no consigue nada Porque no hace nada Nosotros estamos en el 99% De la masa que consigue las cosas Porque trabaja mucho Porque pone mucho esfuerzo Porque es muy importante también Nuestro equipo humano Tenemos un personal muy cualificado Con mucha ilusión Con muchas ganas de hacer las cosas bien Y muy comprometido con la empresa Se ponen todos los días La camiseta de Impormontes Y eso lo transmiten Y hacen las cosas con ganas Y al final es adaptarte a los tiempos Ver lo que te pide el mercado Y intentar estar a la altura Ayudar al bar, al restaurante Al bar de noche Pues que trabaje mejor Darle incentivos Darle ideas Y en definitiva Cumplir todas las necesidades Que ellos tienen Antes era imposible Que una mujer verla en un bar Porque no estaba bien visto Alguna mujer que vaya ahí Con unos tacones Un descapotable Lo del descapotable estaría bien Me lo pido A enfrentarse a grandes empresas Y a luchar Que dice la gente Anda que no veas tú Que es una vendedora agresiva Que no se deja de obligar Por nadie Que no sé qué Eso también es que vale ¿No? Porque eso no se entrena Eso es que nace uno Con ese temperamento Como el que tú tienes ¿No Pepi? Bueno en fin Yo Empecé esta empresa Un poquito circunstancial ¿No? Ya te digo Por el tema Del alemán De la cerveza alemana Y no te lo planteas Yo la verdad Que me gustaría Poder salir más a la calle Como tú dices En un bar Y no lo hago mucho ¿No? La verdad que me dedico más Estar puertas adentro ¿No? A dirigir Y no siempre es fácil No siempre es fácil Porque realmente Oye pues es un trabajo Más de hombres Pero en fin Pero contamos una anécdota ¿No? Anécdota de que No sé Que haya escuchado O alguna risita O algo así Y haya dicho Bueno una mujer Que entiende de vino ¿No? Como diciendo Bueno esto es cosa de hombre ¿No? Bueno efectivamente Es un negocio Es un negocio Que maneja mal los hombres Pero La verdad que cuando haces las cosas bien Pones interés Y Y Y pones esfuerzo Al final Eso Queda en segundo plano Pues todo eso fuerte Ese todo ese esfuerzo Lo vais a representar Con mucha gente Que os quiera Además El día El próximo Diez y siete El próximo diecisiete El veinticinco Veinticinco años ¿Eh? Casina ¿Eh? Bueno aquí os contar un poquito más Del evento De como ya hemos conocido un poquito La empresa La trayectoria Las claves del éxito Que no Se lo guarda Se lo guarda ella Y bueno Ha dicho algo Y ahora vamos a hablar también Con el señor Guzmán Que nos hable un poquito De que está también organizando ¿Eh? Que está Además que vais siempre En muchos sitios De cuando organizáis un evento Vais juntos Os apoyáis unos a otros Y eso pues También son los pilares De cuando organizáis cositas afuera ¿Eh? Que como hemos visto Con nuestro amigo Antonio De restaurante de aquí De San Pedro Y tal Y había hecho cosas muy bonitas Muy finas Explicadas Todo lo que había hecho La verdad Lo que yo he asistido Ha sido cosa muy bonita Que se sabe Que es Que real Sois profesionales Del sector Y lo transmití así Entonces que parece Que hablo un poquito Antonio ¿No? Que nos cuente un poquito Del evento Antes de pasarle la palabra Entonces es simplemente Una parada en el tiempo De agradecimiento Y de compromiso Y de apoyo A nuestra gente Y ahora Antonio que os cuente Como él Ha sufrido Y ha vivido Estos últimos meses Muy intensamente Que estamos intentando Pues que salga algo bonito Y que sea una jornada Amena Para disfrutarla Con los cinco sentidos Pues que nos cuente Un poquito Bueno Antonio Ahora te toca a ti Hablar un poco De glosarnos Un poco En que va a consistir Todo este evento Pues yo A través de lo que ha dicho Pepi El tema Este año Pensamos en eso Acaba de decir Hacer 25 años Y hacer la empresa Entonces Lo que he comentado Decidimos pues Cerrarlo con todos Nuestros clientes Nuestro parque De clientes Es un parque muy grande Digamos Lo que es Marbella Y toda la provincia De Málaga Y pues Pensando así Una cosa y otra Pues decimos Mira Vamos Si podemos La posibilidad De hacer el placer Congreso Hablamos con el placer Congreso Lo hicimos Y lo hemos programado Y hemos hecho una programación De buscar El martes día 17 Que empezaremos Comenzaremos allí Sobre las 10 de la mañana O sea todos los días Que lo tenéis programado Para todo el día Si hay que cogerlo libre O sea porque Aparte Y todos los proveedores Que tenemos Nosotros tenemos Muchos proveedores Hablamos con ellos Le dijimos la idea Y todos Pues no Pues ya no Mira Adelante Pues venga Vamos a darle Esto Esto vamos a vivir Lo vamos a empezar Desde octubre Más o menos Empezamos a dar ideas Y comenzamos Entonces El martes 17 Comenzaremos a las 10 de la mañana Donde Tenemos pensado Dar unas menciones A otro tipo de clientes Clientes que ya han conozido Toda la vida Escuelas Pensamos Vamos a hacer unas menciones Empezaremos a las 10 de la mañana A las 10 y media Y a partir de las 11 y media Pues empezaremos con los stands Vamos a montar 35 stands En los cuales Se va a montar Unas 18 bodegas Llevamos 23 Pero vamos Para que no sea todo Muy parecido Diferente casi todas ¿Sabes? Desde el sector 35 stands Porque no caben más Que si no Porque tenéis Vamos a montar Va a estar la cosa apretadita Sí La verdad que cuando Somos de primeras marcas Como hemos dicho Las más libres Las que más son Montaremos 4 stands de aguas De 4 marcas nuestras Montaremos uno de lácteos Como somos distribuidos oficiales de Asturiana Pues montaremos esta de Asturiana Montaremos los 18 stands de bodegas Vamos a acatar más de unos 300 vinos Vamos a montar un stand Del grupo Hennigy Donde van 19 grifos de cerveza O sea que todo el cliente que venga Pues va a poder probar la cerveza que quiera Todo tipo de cerveza 19 grifos Pues imagínate O sea que va a ir esa degustación De los productos Cada uno Sí, sí Cada stand puede degustar Lo que tiene que adaptar El producto Todo gratuito Date cuenta que todas las personas que venga Son gente del gremio Gente de hostelería De hoteles Todo el mundo Barma Enología Que es lo que se va a hacer Sí, son entendidos del tema Exactamente Todos los gremios De clientes De lo que es el mundo hostelero Luego montaremos también Motivo escenario Que van a montar Algunas sorpresas Algunos espectáculos Eso me lo voy a callar Lo voy a llamar para sorpresa Y luego montar Una zona chilao Donde somos especialistas El tema Como he dicho Me hemos hablado antes El tema de eso es Haremos el tema De hostelería Haremos un tema Tenemos un par de baristas Tenemos Haremos algunas masterclass Y después Seguiremos Conjunto Que a partir de las 4 de tarde Vienen la escuela de hostelería Hemos brindado A los niños Hoy en día Todos los niños De la escuela de hostelería ¿De qué escuela de? Pues mira De aquí viene Escuela Benavid Escuela de Roo Viene la cónsula Viene escuela Sierra Blanca O sea 6-7 escuelas Cercanas de la provincia de Málaga Que la hemos invitado Para que los niños Tenemos la oportunidad Que están los enólogos de la bodega Que puedan catar Si, una clase completa Vamos Con tantas cosas Se trata de darle A nuestros clientes Pues esas facilidades Que puedan dar Reconocer Que su gente que trabaje Pues tengan más conocimiento Luego a partir de ahí Pues haremos A las 5 de la tarde Haremos una mesa redonda Donde nosotros Mala que los clientes Que tenemos Tenemos alguna Estrella de Michelin Los hemos invitado Porque como van a estar Los niños de la escuela de hostelería Pues que le puedan preguntar A esos señores De Estrella de Michelin Pues algunas preguntas Haremos una mesa redonda Y luego pues haremos Varios espectáculos Que me los voy a reservar Para que vayan la gente Los invitados ¿Cuántos invitados tenéis? Yo ni me imagino ¿Cuántos invitados Podréis tener? Porque los compromisos Son muchos Nosotros tenemos Unos 3.000 clientes Todos nos pueden venir Porque también por la zona El sitio O sea Se tienen que despasar El horario Aunque es un martes Pero bueno Yo creo que las 2.000 asistentes Van a pasar seguro Confirmado ahora mismo Van unos 700-800 Contigo y Pepe 2.002 ¡Hala! Estupendo Bueno además que tenéis muchas ganas De ver toda la puesta en escena Porque sé que habéis trabajado mucho Para que este evento salga bien Y que son 25 años Que caramba Que son mucho 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 Y estáis en todos lados Y de verdad Desde 25 años Que yo llevo aquí en Marbella 30 Y yo conozco la empresa Desde los principios Me ha estado en el polígono Esa nave ahí Que la he ido agrandando Agrandando En el polígono de Marbella Que se ha quedado ya pequeñito Porque es que aquello Cuando ha llegado Nos hace falta un polígono Grande Es que es imposible Que cómo está el polígono Madre mía Qué barbaridad Cómo ha crecido Vuestra empresa Más aún Así que de verdad Enhorabuena No sé si tenéis algo más que decir Que esa ya ha quedado en el tintero Si no Las gracias a todas estas personas Que han estado tanto tiempo con nosotros Que son muchas Y no estaríamos aquí Si no fuera por ellos Entonces Nos ha parecido Una buena idea De compartir Pues una jornada con ellos Y como ha dicho Antonio Van a ser todos profesionales O sea que también es un buen día Para hacer una parada en el camino Y hacer un poquito de networking De encontrarte con gente Que hace mucho tiempo que no ves Y que se dedica a lo mismo que tú Y pasar una jornada Y aprende Porque seguro que aprendemos De cosas que no conocíamos Muchísimo Muchísimo Estupendo Pues de verdad Enhorabuena Nos vemos el martes de 17 Bueno nos vendremos antes por Marbella Porque siempre están todositos Nos vemos en todos los lados Pero de verdad Felicidades también Y a tu padre Y a toda la familia ¿No? Tu madre Todos Que habéis sido todos Me imagino los pilares ¿No? Porque todo tiene que ser unos pilares Para que eso se mantenga 25 años Con las épocas malas Las épocas buenas Un poquito de todo Y el mercado que va ampliando Y va habiendo competencia Y vosotros Nada Y así más fuerte ¿No? Con estas cosas Y eso es increíble Pues sí La verdad que es importante O sea nosotros Es una empresa familiar Y efectivamente La familia Pues ha sido La que Ha empujado Este proyecto Hasta los días de hoy Es genial Bueno Soy geniales De verdad Pues como mujer La verdad que Después de tanta De eso Tanta lucha Para que la mujer Tenga puesto Y bueno Con estos temas Y con otros temas La verdad que es un ejemplo De decir Mira la mujer Ha conseguido su objetivo Como lo has conseguido tú Pues enhorabuena Y así que De verdad Os damos las gracias Y damos paso A publicidad Y así que ¡Gracias!